Adriana Barraza logró vivir de ser actriz después de 15 años de profesión. Antes de eso tuvo que hacer de todo. Después de irse a vivir a Miami para ayudar a Mauricio Islas con su trabajo en Telemundo, le llegó la oportunidad de subir. ¿Alguien viene a cuidar a los niños? Escucha, esto es urgente, ¿vale? Adriana Barraza fue invitada por Alejandro González y Mauricio a participar en Babel. Sinta que le valió la nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2006. Durante los 50 años, por fin podía vivir yo de ser actriz. Hasta este momento, gracias a Dios, aunque sigo siendo maestra y cuando puedo, y cuando me da el tiempo y eso, pues soy también ejecutivo. La actriz recientemente estrenó la película El Último Vagón en Netflix. ¡Jóvenes! ¡A sus lugares, como nos hallamos! ¡Hola, hola! Y no cerrar la escuela. Uno, dos, tres. A finales de año, la maestra estrenará Blue Beetle. ¡Oh, sí! Re-entry systems ready. ¡Wait, wait, wait! La nueva producción de Warner Brothers, protagonizada por el primer superhéroe mexicano de DC Punk. Mi meta en todos los personajes que hago es tratar de ser lo más verdadera posible. Y creo que sí, es bien difícil, porque cada personaje es diferente y cada uno es un reto. Entonces creo que entre más verdadero, más persona, hagas tu personaje, más le concierne al espectador. Entonces creo que puede conmover o hacerse entender de una manera más fácil. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!